Hola a todos, si estáis pensando en hacer un curso online de acuarela hoy vengo a enseñaros un pequeño aperitivo de lo que podéis encontrar en mi Patreon Os quiero hacer un breve resumen de los contenidos que ya están subidos a la plataforma y a los que podéis acceder por tan solo 10 dólares A diciembre de 2019 ya hay más de 30 posts subidos a la plataforma y cada mes subo nuevo contenido, un vídeo tutorial en tiempo real un post en el que explico paso a paso cómo hacer un dibujo un descubrimiento para los amantes de la acuarela y alguna que otra sorpresa más Además de ver los vídeos y leer los artículos que publico los alumnos pueden subir sus ejercicios a la plataforma y yo me encargo personalmente de corregirlos Este curso online está pensado tanto para quienes quieren iniciarse en el mundo de la acuarela como para aquellos que quieren perfeccionar su técnica y todo preparado para que puedas hacerlo desde cualquier lugar del mundo y marcando tu propio ritmo Por último quiero enseñaros el resultado de mis alumnos Es impresionante ver la evolución de mis alumnos y comprobar cómo esta comunidad de amantes por el arte no para de crecer día tras día Si quieres tener acceso a estos y nuevos contenidos exclusivos y también a todos estos trucos de acuarela ¿A qué esperas para unirte? Os dejo en la descripción de este vídeo toda la información y el link para apuntaros Os espero allí Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!